7.49 minutos, estamos de vuelta desde este lado del patio, por Capital Un Estilo, una radio. Por cierto, les quería comentar algo, que le ruin... ¿No querés comentar algo? No, no, ya va, ya va. Yo necesito unas intenciones. Yo me fui. Le di la vuelta al mundo. Eres la única Zuliana que le ha dado la vuelta al mundo. Llevando al gendilicio. Llevando al gendilicio. Tui un muchacho, quedé paralítica, volví a caminar, quedé ciega, volví a ver, quedé fruta sordo, muda como Shakira. Me casé con Pika y me divorcé. Y aquí todavía estamos hablando de Kerli. Mira, pero es que, por supuesto, porque sigue siendo la reina en visitas de nuestro canal de YouTube y además que, bueno... Chinita, arrastra. Están prosperando. El asunto fue que me enteré en estos días que acabo de ver que Israel y Kerli fueron confrontados en un programa de radio. Ajá, ajá, supuestamente, ajá, como que no lo sabían. Pero la presencia la llevan bien. Quedaron en buenos términos porque supieron separar el hecho de que como relación no funciona, pero que como padres tienen que funcionar porque tienen una hija que tienen que criar y que tienen que crecer. Y que, bueno, que eso es sobrana. Y que ella sabía que él no era hétero y yo, bueno, entonces, no tuvo la vida. Ajá, 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 ajá. Bueno, sí, ya eso son informaciones que, bueno, supongo que eso es lo que comenta la gente en Dubái, ¿no? Pero no voy a opinar nada al respecto. El asunto fue que no hubo novela, no hubo novela, como Marjorie de Sousa, que todavía sigue siendo novela. El asunto de Marjorie y este tipo, pues, aunque ya dio el fallo... Ella es mitad de la falta de producción de novela y hace que hizo la de ella. Aunque ya dieron el fallo, pues, bueno, ajá. ¿Y a favor de quién fallaron? A favor de quién. A favor de quién. A favor de quién. A favor de quién.